Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, queridísimos Gakusés. Sean bienvenidos el día de hoy a una emisión más, a una clase más de este. Su podcast con sentido educacional, Kul, Tamanegi Gakuen. Tamanegi Gakuen, ¡yay! Y como todos los días me acompaña la doctora Disander, doctora. Hola, buenas noches. Como siempre vamos a pasar lista. ¿Quién trajo los tacos de canasta? Sí, a ver, Juanito, ¿a ti te tocaba traer los tacos de canasta el día de hoy? A ver. Yo pedí dos de frijol y dos de papa, ¿me los trajiste? Y a mí unos dos de chicharrón, ¿no? Por favor, y con sus dos de frijol, por favor. ¿De papa no te gustan? Los chilitos, los chilitos. No, sí, creo que sí me gustan, pero son para el postre. Sí, un postre de papa, eso no tiene sentido. Es que es para el cerro. Mira, es que es como Hobbit, ¿no? Ese es como el desayuno y luego el... Sí, entonces los de papa son para el ratito, ¿no? Ok. Los de chicharrón y los de frijol son para afilar el diente. Ok, no, no, pero seguimos pasando lista. A ver, ¿hoy quién traía el atole? Sí, el atole, el atole. A ver, ¿qué le tocaba? Por favor. Ajá, por favor, no se les olvide. Y no se les olvide también las papitas con Valentina, ¿eh? También, ¿quién le tocaba traer las papitas con Valentina el día de hoy? Ok, sí, levanten la mano, pásenlo, bájenlo pasando. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, ahora sí ya podemos empezar. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pues... Sí, sí, adelante. Ay, perdón, es que de repente me distrajo pensando en los taquitos de canasta, los taquitos de frijol. Oye, sí, 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 se antojaron, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí se extraña mucho, ¿eh? O sea... Fíjate que yo no he visto The Taco Chronicles. Yo tampoco. No la he visto, no porque no la quiera ver, es porque sé que lo voy a ver. Y voy a empezar a babear así como... Sí. O sea, entonces es como de, no, contrólate, contrólate. O sea, sé que me va a doler así como de no poder estar... O sea, porque si estuviera en México, ya lo hubiera... O sea, después de aquel episodio te apuesto que, ay, ya sé dónde voy a comer hoy, ¿no? Ajá. Pero pues aquí es como de, ay, híjoles, déjame comer mi sushi, ¿no? Qué delicioso. Ya, otra vez. Qué padre. Otra vez arroz blanco, a huevo. Uy, a huevo. Vamos a ponerle sus, sus, este, sus daikon, este, en vinagre ahí para que sepan de él y... Su furikake ese de no sé qué seco. Su furikake también, ¿eh? Sí, 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 también. Qué bueno, mira, mira, un onigiri también. No, un onigiri no se niega. Y vamos, a ser sinceros, un sushi, un buen sushi siempre es bien recibido, ¿no? Deli. Pero si ponemos en la balanza, ¿verdad? Unos buenos sakechis. Unos buenas ritangas, unas buenas gorditas de chicharrón, ¿verdad? Un guarache con su bistec, su costillita. Híjoles, híjoles, híjoles. No, 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 ahí sí sale perdiendo, no hay, no, no es justo, simplemente no es justo ponerlos a competir. Es que exacto, sí, exacto, es que llega, la mexicana tiene mucho, mucho power, mucho power. Sí. Pero, pero bueno, coméntenos, coméntenos qué, qué comida japonesa les gusta a ustedes. Y también, este, si son de México, cuál es su fritanga favorita y su, y si no son de México, pues cuál es, cuál es su comida callejera favorita de su país, ¿no? Sí, cuál es la que van a traer a la clase la próxima vez. Exacto, para la próxima clase, para que, y además, si creen que le ganaría el sushi o no. Está ahí un dueto de titanes, ¿eh? Uf, uf. Porque digo, un buen chutoro, uf. Uf. Muy bien. Deli. Un buen chutoro, uf, súper deli, súper deli. Deli, deli, deli. Un taco de chutoro, uf, sería como... Una tostada, sí hay tostadas de atún. Sí hay tostadas de atún, exacto, sí podríamos hacer una. Será la tostada más fina y elegante que he visto en mi vida, pero uf, ¿eh? Deli. Sí, ahí podemos hacer comida fusión, ¿no? Pues ya, Tamaní Gacuén, ya se acaba de convertir en un podcast acerca de comida. De comida, sí, ya llevamos como 10 minutos hablando de traer a la verdad. Es que, es que así está la situación, está crítico, crítico. Sí, 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 hace faltan unos buenos tacos aquí, ¿verdad? Sí. Y este, y bueno, pero hoy vamos a regresar a la clase, a la clase, ya que nos pasaron nuestro platito. Este, antes de empezar, ¿trajiste tu botana del día? No, bueno, había traído algo. Pero ya te lo ya murió. Que yo me comí. Sí, según yo, unas quesadillitas que tenía aquí, ya me las terminé todas. Ya murieron. Bueno, yo me compré estas papitas, que no se ven muy bien, que es el caramucho. Uuuh, son delis también. Son delis, son de habanero. Las traje por eso, ¿no? Como para tener un, 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 pues algo que nos recuerde, ¿no? Y sabor de casa. Pues bueno, también mis quesadillas aquí estaban, imagínenselas, dos quesadillitas. Super delis, con jalapeñitos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. El pasote tenían también. Ay, ojalá, pero no. Pero bueno. Mira, aquí es bien difícil, aquí no se puede trabajar el pasote. No, es imposible. Imposible. No. Así que bueno, también la próxima clase, quien pueda traer el pasote, punto extra. Eh, exacto, punto extra sobre la calificación final. De que nos traiga un epazote. De cada uno de nosotros, entonces ya son dos puntos extras. Exacto, ya, ya estoy. Aquí como el oro, vamos a empezar a, a usar el epazote como, como moneda. Como, como moneda de truck, sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Es que todas esas cosas, cuando, cuando viene alguien de México y te visita y te trae que tus frijolitos enlatados, que tu, tus papitas, unas chips jalapeños que me trajeron. Uf, ahí, y entonces ya se vuelve moneda de truck, ¿no? Cuando otros me escriben aquí de, bueno, te cambio tu, un mes de renta por unas chips jalapeños. También otra cosa que es ya moneda de, de, de intercambio es el, las medicinas. Ah, sí, también, 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 también. Un Riopan, para mí son doce pasotes ya a esta hora. Uf, oro, oro, sí, 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 sí. No, y es que además, y es que, bueno, eso es algo que creo que, digo, no, no creo que hagamos un episodio específico de eso, pero las dosis sí varían mucho entre, menos entre México y, y Japón, sí varían mucho las dosis. Y la verdad es que luego sí, sí, yo cuando llegué aquí tuve un problema en el oído. Ajá. Y me duró un ratote como un mes, ¿no? Y de repente como que me mareaba y así. Uf. Y, pero de cuenta que había ido primero a la clínica de ahí de Guaseda y me mandaban unas medicinas y así, pero pues como que no me decían nada, ¿no? Hasta que al fin ya fui con un otorrinolaringólogo a que me checaran todo y me dijo, ay, pues la bronca es que te están dando dos, o sea, igual y no, no, si escogieron la medicina buena, pero, o sea, ve tu tamaño y ve el japonés por medio. O sea, tú necesitas doble o triple. Sí. O sea, es como matemáticas, pero pues les da miedo, yo creo, no sé. Y ya me mandó la receta bien y todo fresco. Perfecto. Pero sí, 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 las dosis sí cambian mucho. Sí, pero en general incluso como para medicinas no tan específicas como la de tu oído, una infección, por ejemplo, dolores de cabeza o dolores en general, o sea, lo que puedes comprar en la farmacia, o sea, yo me tengo que dar como dos o tres para que me hagan efecto. Sí, está muy limitado. Después de una hora, o sea. O sea, pero para mí, o sea, cada que voy a México, paquetes así de saridón y listo. Nos olvidamos para el resto del año. Entonces, ahí, tips para los que quieran punto extra o algo por ahí, una ayudadita. Una cajita de sobrecitos de Riopan, miren. No, pues, o sea, ya pasan, punto. Ya, exentados, no tienen que atrajar el final. De saridón, ahí vamos viendo, depende de cuántos traiga. Pero bueno, así, así está la vida de Gaijin, aquí la vida de Treintón. La vida de Treintón, ya. Porque si tuvieras 20 años, Riopan, así de Riopan, ¿quién? O sea, ¿para qué? Que Riopan, ¿quién te conoce, no? Para qué. Tráiganme un tequila. Sí. Listo, ¿no? Listo, ya con eso, pero no, 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 no. Aquí ya vamos, ya, de aquí nada más es para abajo. Eso dicen, ¿no? Ya calla, calla, calla. Bueno, ya te dije yo cuál es mi plan para mi vejez. Que no lo voy a decir aquí porque está muy sad, pero. Pero ya tenemos planeado. Ya hay plan para la vejez. Sí. Pero bueno, ya, vamos a trabajar a temas más felices. Y el día de hoy vamos a tocar un tema. Hoy, hoy nos venimos decididos a fan-gerlear, ¿no? A venir como fans a sacar todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro admiración para Naomi Osaka. Vamos a hablar de la diva, la potra, la inalcanzable, la bichota, Naomi Osaka. Ya la hemos mencionado antes. Naomi baby Osaka, este, uf. Pero se merece su propio episodio, sí o no. Sí, totalmente se merece su episodio. En especial porque creo que es una figura que ha venido a traer, abrir el debate que no, con una fuerza como no se había hecho antes, sobre qué significa ser japonés. Sí, sí. Y es una figura que, en la que hay como intersecciones de muchas cosas que se refieren al ser japonés o no. Lo que hay dentro de la japoneidad, vamos a decirlo así, y lo que hay fuera de la japonidad. Desde su género, desde a lo que se dedica, porque es una mujer en el deporte, ¿no? Que es algo que ya en primera, en general en el mundo, es visto como algo de menor valor. También es una mujer que viene de una mezcla. Su madre es japonesa, su padre es de Haití. Es también una japonesa de nacimiento porque nació aquí, nació en Osaka, pero se crió afuera de Japón. Claro. Ella creció en Estados Unidos, habla inglés. Entonces, pues bueno, son diferentes capas, vamos a decirlo así, de identidad, de experiencias que tiene Naomi Osaka, que ponen en tela de juicio mucho lo que significa ser japonés, ser gaijin, ser gaijin, ser extranjero, ser hafu. Bueno, que para empezar, digo, vamos a empezar por usar términos, ¿no? Porque aunque la mayoría de los japoneses llaman a la gente que es birracial o de dos etnias diferentes, la conocen como hafu. Muchos hafu, ellos lo toman, pues no como algo muy bien visto, ¿no? Porque de cierta manera es una forma de distinguir al otro, ¿no? De decir, tú no eres como nosotros, ¿no? De demostrarte como alguien diferente y no necesariamente en una visión positiva, ¿no? Sí, desde el nombre, ¿no? Decir que es half, como half, viene obviamente de la mitad, de la mitad japonés, como la mitad del valor, la mitad de la validez, la mitad de tu presencia. ¿Y la otra mitad qué? Sí, sí, sí. Y además, no solo, no solo es como esa mitad, sino también como que viene muy dentro de la identidad del individuo, ¿no? O sea, muchos hafu, al crecer, y uno lo puede ver tanto en documentales como en platicando con amigos, ¿no? Viene un punto de crisis de identidad, bueno, que soy, ¿no? Soy japonés, soy la otra mitad, soy yo. Entonces, viene mucho, inclusive, cuando uno lee algunos cómics, hay varios artistas hafu en línea. De hecho, a ver, deja, busco, si está en Instagram, un artista que me gusta mucho, que, este, hablan mucho de eso, ¿no? Sobre cuál es la identidad de ellos como alguien que vive en dos culturas, ¿no? Que es producto de dos culturas y, este, tratar de identificarse y, bueno, Naomi Osaka también viene, de cierta manera, a representarlos a ellos, ¿no? Indirectamente viene a dar una oportunidad que no se había visto antes, ¿no? Sí, porque antes, y de hecho lo estábamos discutiendo ahorita, ¿no? Claro que hay otras celebridades y personas que están como en el spotlight que son hafu en Japón, que son, de hecho, bastante exitosas y casi siempre tengo la impresión de que son mujeres, ¿no? No sé si también eso tenga algo que ver. Tiene mucho que, no sé si tenga mucho que ver, pero sí hay varias que son hafu que son mujeres exitosas. También tiene mucho que ver con que hay como un mito, ¿no? Que se haya propagado porque se ha hecho esta idea de que, pues, el hafu es más guapo. Eso, es justo a lo que iba. Yo creo que tiene que ver con el hecho de reducir al hafu a lo que decíamos ahorita, ¿no? Como un fetiche, como algún algo exótico, como a un, este, pues, lo que se dice horriblemente, como un venir a mejorar la raza, básicamente. De cierta forma es una cuestión. Lo ven así. Pues, más que, más que decir venir a mejorar la raza, viene con una cuestión de, de, pues, como de fetiche. Yo me voy a decir, ¿no? De fetichizar la imagen del hafu, ¿no? De, de poner esto como esa, así como en Occidente, fíjate. Y esa creo que es la mejor comparación. Así como en Occidente se ha visto como la mujer oriental, como una belleza exótica, romantizada. Yo veo que se ve a la mujer hafu en Japón como una belleza exótica, fetichizada, objetivizada hacia, pues, eso, ¿no? Como solamente la apariencia física. Claro, pero aquí, ojo, tiene que ser hafu de cierta etnia. Porque si es hafu, por ejemplo, coreana o hafu china, ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Ya no entra. En esa, exacto, en esa dicotomía, porque, pues, son asiáticos, ¿no? O inclusive también, pues, podría ser son asiáticos y, you know, verlos hacia abajo, ¿no? Eso, ajá. Tiene que ser como un, un hafu que venga de una etnia que ellos consideran como digna de, ¿qué será? Como de admiración, aunque sea como de fetichización, no sé. Creo que ese en sí podría ser como todo un tema, pero lo que yo veo como un gran mérito de la imagen de Naomi Osaka ahora en los medios de Japón es que no, ella va más allá del fetiche. Ella no es fetichizada. No es como estas otras mujeres que han sido exitosas, que al final terminan siendo, sí, pues, les va bien como una carrera de modelo, de, de, que van en los variety shows, etcétera. Sí, ok, les irá bien, pero al final de cuentas, en, en, en lo que se fijan más es en su físico. Claro, claro. Pero Naomi Osaka, no. Naomi Osaka va más allá. Exacto, rompe como que esa, esa dicotomía. Y mira, quería mostrar este cómic, ¿no? Que es de Christine Marie. No sé si ya lo habíamos mostrado antes. No, creo que no. Pero bueno, es de Christine Marie Comics, ¿no? Y que ella misma habla sobre esta cuestión de identidad, ¿no? De que ella es hija de japoneses, hija de, hija de una mujer japonesa, hijo de un, de su padre es americano, es gringo. Y dice, bueno, pues yo, yo de niña pensaba que si mi mamá es japonesa y mi papá es gringo, yo soy asiático-americana, ¿no? Asiático-estadounidense. Pero después, pues la, 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 otra gente le decía, no, es que tu papá no es asiático, tú no puedes ser asiático-americana, ¿no? Este, y que después también inclusive está su propia familia, ¿no? De que, bueno, pero tú eres, tu familia no es de América, así que tú eres, tú eres japonesa, ¿no? Tienes, entonces viene como esta cuestión de, de, pues de dónde soy, ¿no? O sea, quién soy, qué es ser asiático-americano, qué es ser alguien que vive en dos, en dos culturas, ¿no? Y esta cuestión, ¿eres asiático o no eres asiático, no? Ante los no asiáticos se les asigna mucho esta cuestión, ¿no? Y ante los asiáticos es que no eres lo suficientemente asiático, ¿no? En este caso es lo suficientemente japonés. Y, pues bien, esta crisis de identidad que muchos de ellos, la gente que vive con esta, dentro de dos culturas, llega a pasar, ¿no? Y, pues de cierta manera, creo que la figura de Naomi Osaka trajo a la vuelta esta cuestión de la identidad, sobre qué constituye, lo que hemos estado diciendo, qué constituye ser japonés, qué constituye ser hafu, qué constituye haber sido, haber nacido en Japón, pero haber crecido en otro país, ¿no? Sí. Y creo que algo que tiene en particular Japón es que ellos te hacen elegir en algún momento. Si tienes doble nacionalidad, cuando cumplen 22 años, estos individuos tienen que elegir una. Forzosamente. Y no hay vuelta atrás. Y entonces, en ese momento, cuando le llegó a ese momento a Naomi Osaka, que fue, creo que el año pasado, o hace dos años, bueno, es reciente. Hace dos años, creo, sí, 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 sí. Ella eligió la nacionalidad japonesa para representar a Japón. Bueno, no para representar a Japón, pero bueno, eso fue lo que se dijo en los medios, ¿no? Al final eligió la nacionalidad japonesa, lo cual le iba a permitir representar a Japón en los Juegos Olímpicos. Que bueno, ahorita, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Independientemente, ojalá y siempre la invocación para que no pasen, pero bueno. Como cada episodio. Y no pasa, no pasa. Pero también es un momento interesante, porque en la carrera de Naomi Osaka, cuando venía el punto de si iba a ser japonesa o no, qué nacionalidad iba a escoger, de eso se hablaba en todos los medios. Y había como un debate porque, pues realmente era qué tanto era el interés del gobierno japonés, de las autoridades olímpicas, de las autoridades deportes japonesas, en realmente Naomi Osaka como atleta, como persona, como individuo, y qué tanto era, pues nada más, ya sabes, traerla por, ya tenemos un talento, ¿no? Y también busco, trajo mucho ese debate de, nuevamente, ¿no? O sea, ¿ella es lo suficientemente japonesa para representar a Japón? Sí, 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 que eso también en algún otro momento fue, y creo que lo mencionamos en otro episodio, que hubo una, una Miss Universo o una Miss Japón, algo así. Hubo una Miss Universo, una Miss Japón, no fue Miss Universo, pero fue Miss Japón. Miss Japón, ¿verdad? Era, era también jafu, ¿no? Sí, y que, bueno, Twitter, los medios se la comieron porque, bueno, muchos estaban en contra de que alguien así, alguien jafu, alguien como decía yo, no como alguien que es mitad japonesa, represente a Japón y que represente, en este caso, la belleza japonesa. Tuvo, le llovió a la pobre, le llovió. Déjenles, muestro unas fotos de, decía Mariana Miyamoto. Y aquí está, que es muy guapa ella, la verdad. Sí, claro. O sea, pero venía este debate, ¿no? De que cómo es que alguien que no es, que no se ve japonés, que no es japonés, porque no es japonés, nos va a representar en Miss Universo, ¿no? O sea, cómo es que ella va a ser la cara de este, de Miss Universo. Y de Japón ante el mundo, ¿no? Y pues sí, le cayó bastante hate en redes sociales. Hubo cuestiones que se debatieron mucho en medios de si realmente ella era la persona adecuada para representar a Japón. Y pues, digo, lamentablemente, pues, porque ella misma, ella, Ariana, yo recuerdo en algunas entrevistas, ella decía que parte de las cosas que ella quería hacer como Miss Universo era, pues, poner a la luz, ¿no? Que esta cuestión de las personas de, bueno, descendientes de dos etnias birraciales y que puedan, pues, mostrar sus problemas, mostrar su cuestión y demostrar que ellos también son parte de la sociedad japonesa. Como de cierta manera, romper este mito de la sociedad, que ya hablamos de eso antes, ¿no? De que Japón es una sociedad de una sola etnia. Sí, y de hecho, aunque ella no haya todavía hecho como algún proyecto o haya empezado alguna asociación sin hacer nada de eso, su sola presencia como ganadora de Miss Japón hizo que este debate saliera a la luz. Entonces, pues, bueno, creo que ahí hasta medio accidentalmente, solo con existir, ella comenzó a poner este tema sobre la mesa, por lo menos en este circuito. Y, pero, una vez más, como lo dije al principio, tiene mucho que ver todavía con, pues, un poco un fetiche, con la belleza japonesa, con la belleza de la mujer, con el ideal de cómo debe de ser una mujer bella, punto. Pero, otra vez, Naomi Osaka rompe con eso, no nada más por haber elegido, sin ser japonesa, a pesar de que no se ve como la normativa japonesa, y a pesar de que, por ejemplo, no habla japonés fluido, no, este, ella es alguien que ha sido exitosa no por la forma en la que la petichizó los medios japoneses, o no ha sido objetivizada por la gente que la admira. Ojo, que no quiere decir que los medios no hayan querido objetivizarla, ¿eh? Eso, eso. Vamos a hablar después, sí lo han intentado, y en varias veces, pero, ella, a pesar de todo, se ha sabido imponer, ella, por su talento, por su, por sus triunfos, y más importante, ha sabido poner un hasta aquí. Sí, ella ha hecho algo muy visible, que es que todas estas personas, de las que incluso hasta, bueno, nosotros estamos teorizando alrededor de ellas, son personas, a final de cuentas, con agencias. Lo que ellos dicen sobre sí mismos, y lo que ellos determinan sobre su, su cuerpo y su identidad, tiene también que tener su voz. Y eso es algo que se nos olvida muchísimo, ¿no? O sea, con, con las celebridades, es como de, ay sí, ella es fea, ella es bonita. Y eso creo que es precisamente lo que creo que pasa con muchas de las estrellas, birraciales en Japón, que, pues, son modelos, o que son actrices, y eso, como que se pierde su voz dentro de la imagen que la agencia que las maneja quiere tener, ¿no? Dentro de los medios que están ahí, ¿no? Y realmente no, no llegamos a saber quiénes son, no llegamos a saber sus talentos, más allá del físico, ¿no? Y tan, tan, es cuestión así que, pues, tenemos el caso de Becky, ¿no? Que fue una, una modelo, actriz, que es mitad japonesa, mitad inglesa, también muy guapa ella, pero se volvió muy famosa precisamente porque era muy guapa, o sea, porque, y salía, yo me acuerdo que no había póster del metro que no apareciera, comerciales que apareciera, eh, todo eso, pero realmente no, no, o sea, más allá de su imagen, no, no escuchabas más de ella, ¿no? Y en el momento que hubo un escándalo, de que tuvo unos que veres con un cantante que estaba casado, la carrera de la, a quien se le acabó la carrera fue a ella. Y él, tranquilamente. Y ella estaba soltera, ¿eh? Sí, 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 sí. El que tenía el compromiso mayor era él, este, pero pues, este, eh, sí con, con el cantante, el cantante, mira, se llama Kiwami Otome, de Gesu, la banda, pues dicen que hubo ahí como un, 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 un affair, un, un, pues sí, un romance ahí con este hombre que es casado, y entonces se le empezó a poner ahí todo, todo un, pues, se le hizo un, un escándalo mediático, ¿no? Y al final, pues, ella fue la que desapareció. Que sí, de repente la ve uno como invitado que en un programa de variedad, que aquí por allá como panelista, pero como la figura tan fuerte que llegó a ser en algún momento, ya no, ya no la ves en ninguna, este, campaña publicitaria grande, por ejemplo, ¿no? Sí, y claro, ojo, hay, no hay que olvidar que obviamente estas personas como, como Becky, como Aurora, que también es otra modelo y actriz, Jafu, que ahorita está teniendo, pues, básicamente el, el éxito que tuvo Becky antes, este, no por el hecho de que ellas sean modelos y vivan de, digamos, su, de su físico y de la exotización de su identidad, no significa que ellas no tengan voz, más bien es que toda esta presión alrededor o toda esa fetichización de, de, de su cuerpo y de su identidad es lo que ha opacado lo que ellas puedan decir. Exacto. Que nada más tiene este, como este, esta cosita curiosa, este, este, como de, ¡ay, qué interesante! Todo lo que, los demás que tengas que decir. Se les reduce solo a una cosa, ¿no? Eso. Y ese es el problema, o sea, no es que ellas no tengan una voz, me queda claro que tienen una voz. Claro. Me queda claro que pueden, o sea, y, y que estoy muy seguro que de cierta manera quieren expresar su voz, ¿no? Pero, lamentablemente, los medios los han tratado de reducir solo a una cosa. Y aquí es donde Naomi Osaka rompió como que los paradigmas, porque los medios japoneses la han intentado reducir solo a una cosa. Ajá. Y ella no se ha dejado. Sí, 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 y eso es algo que a mí me, me encanta de Naomi Osaka, porque también no es alguien que sea, que, que venga como, digamos, agresivamente, o no sé, que simplemente ella se ha defendido en un principio, después ya sí fue un poco más activa. Ajá. Pero cuando ella empezó su carrera, que también cabe mencionar que no tiene mucho que empezó a... No, 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 es como el gran joven talento del tenis en el mundo, o sea. Sí, ella empezó defendiéndose básicamente desde el primer día en el que entró a las grandes ligas del tenis, que fue cuando ganó contra Serena Williams. Ah, sí, 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 el gran slam de Estados Unidos, ¿no? Ajá, creo que fue en 2018, 17. 2018, 2017, por ahí vamos a ver. Sí, sí. Mientras les cuento lo que, lo que ocurrió, Serena Williams, pues bueno, es esta gran figura del tenis femenil y era una de las ídolas de Naomi Osaka. Y al final, las dos estaban debatiéndose el primer y segundo lugar en la final del Grand Slam en Estados Unidos y ganó Naomi Osaka. Pero hubo una pequeña controversia ahí de que un referee decían que le había como robado unos puntos a Serena, no sé qué, hubo un ir y venir entre el referee y Serena. El caso es que al final ganó Naomi Osaka. Y cuando fue la ceremonia de premiación, todo mundo alrededor la estaba abucheando. Horrible. Y en ese momento ella traía como una visera Naomi y se la baja y empieza a llorar. O sea, ese era su ascenso al estrellato en el tenis. Y así empezó. Sí. Empezó teniendo esta agresión y ella se tuvo que empezar a defender. Y bueno, en ese momento no se defendió, más bien al contrario, como que se disculpó. Dijo como, oigan, perdón porque no fue lo que ustedes esperaban. Yo sé que esperaban que ganara Serena. Gané yo. Perdón. Y al final Serena dijo, no, 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 no. Aquí nadie me la va a estar abucheando. Pero creo que a partir de ahí ella, no sé si se habrá, ¿cómo decirlo? Como dado cuenta de que, pues bueno, no por estar en el spotlight significa que todo va a ser bueno. Claro. Pero así fue su carrera. Así fue como empezó. Sí, no, sí la recibió. La recibió, digamos que las grandes ligas del tenis la recibieron de una mala manera, ¿no? O sea, porque también tenemos que entender que fue, se juntaron varias cosas, ¿no? Es un incidente que se ha analizado mucho, así que por la gente que estudia como medios y cómo se maneja todo eso. Y de cierta manera, inclusive, ¿cómo se portó la imagen de Serena Williams? Porque hubo un incidente, ¿no? Con el árbitro y pues Serena Williams obviamente le dijo, o sea, es que yo no, o sea, a mí no me vas a andar ninguneando. Y entonces se empezó a poner como, o sea, manejaron los medios, ¿no? Porque por un lado manejaban a Serena Williams como, como la mujer agresiva afroamericana, este, que no se sabe comportar en algunos, o sea, y ponían como a Naomi Asaki como, no, es que ella es medio japonesa y es así. O sea, nuevamente como tratando de reducirla solo a un papel, ¿no? Cuando, bueno, la realidad es que fue un momento bastante complejo, que pasaron muchas cosas, fue el problema con el árbitro, fue también, era la primera vez que llegaban a Naomi Asaki a una final. Una final tan grande, ¿no? Este, que le ganó a Serena Williams las reacciones del público, este, y que de cierta manera los medios de mucha forma tratan de, no sé si tratan o no pueden analizar todas las cuestiones que se interseccionan en estas, en figuras como Saka o como Serena Williams. Ajá. Porque no es solamente el momento de lo que pasó, no solo fue el, cómo se enojó Serena Williams o lo que pasó con Naomi Asaki, sino que son mujeres que están representando ahí varias, varias cosas al mismo tiempo, no es solo una, una cuestión, ¿no? O sea, es, son mujeres, son afroamericanas, están en el tenis, están en una final, están representando a distintos países o culturas, están, o sea, están trayendo muchas cosas, y al final los medios como que a ambas las trataron de reducir solo a un elemento, ¿no? Sí, y bueno, aquí lo estamos diciendo una y otra y otra vez, ¿no? Lo de los medios, los medios, los medios, los medios, pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos principalmente a, pues, podría ser medios de televisión, programas de televisión, noticias, revistas, ¿qué más? Artículos de periódicos, artículos deportivos, inclusive hasta comerciales, ¿no? Que tratan tal vez de objetivizarlo de alguna forma, ¿no? O sea, sabemos y hablamos de eso, del, del, del afamado comercial de Nisin, de Nisin, de la, en que nos blanquearon a Naomi Osaka, ¿no? Sí, que también. O sea, el whitewashing que le aplicaron ahí horrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos esos medios como que tratan de, de, insisto, de reducir a, a, a las personas en, en, a figuras como Naomi, como Serena, a solo una cosa, como Becky, como Aurora, a solo una cosa, ¿no? Ajá. Y, bueno. Y, bueno. Es que como a los Simpsons les aplica la del niño yo no fui. Ni lo tuyo. Totalmente. Exacto. Ay, ese es un gran ejemplo. Y es un gran episodio, además. Sí, y también. Aquí, en este, también a Coen nos gustan los Simpsons. Sí. O sea, que no, y si no le gusta, vete al demonio cravapel. Me sorprende que no hayan salido antes, este, citas de los Simpsons, pero, pero sí, sí, deberían de salir más. Pero, bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, ¿por qué hay que discutir esto? Yo creo que es bastante importante discutir lo que decimos en los medios, perdón, lo que consumimos de los medios, porque, bueno, ya lo medio habíamos empezado a decir en el episodio donde hablamos sobre mitos de Japón, donde se inventan muchas cosas como por su propio beneficio, por los clics, por vender, por followers, lo que sea, ¿no? Pero, bueno, eso es como muy de social media, de las redes sociales. Entonces, pero en general, ya incluso los medios impresos también, los medios de televisión también, estos medios son los que, bueno, valga la redundancia, median, los que están entre lo que ocurrió y los que consumen esta información. Entonces, ellos tienen una gran responsabilidad en retratar los sucesos. Los medios jamás van a ser neutros. Ya lo dijimos en ese episodio, pero lo tenemos que volver a decir ahora, no son neutros. Todos siempre tienen sus agendas, sus propias mentalidades también. Nunca va a ser lo mismo lo que veas en Twitter, por ejemplo, que lo que veas en el New York Times, que lo que veas en la televisión, que lo que te va a llegar en un periódico. Sí, exacto. No, no, no. O lo que escuches con nosotros, lo que veas con un youtuber, lo que veas con alguien en Twitter, lo que veas en el New York Times, lo que veas en el Japan Times, en la BBC. Todo eso va a cambiar, porque cada lugar, cada youtuber, cada medio, o sea, la BBC, el New York Times, este, Twitter, ¿no? Fox. La gente en Twitter, Fox News, cada uno tiene su propio punto de vista, su propia agenda. Sí, y esto es muy, muy importante de tenerlo en cuenta nosotros como consumidores de información, porque todos somos consumidores de información. No importa el medio en el que tú te muevas más, consumimos información. La mediación crea o ayuda a la creación de la formación, a la creación de valores en las personas que consumen esta información. Los televidentes, los lectores, empezamos a generarnos valores sobre esto que ocurrió fue bueno, esto que ocurrió fue malo. Esta persona es japonesa, esta persona no. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, claro, claro. Y hay una cuestión que se me hace muy interesante de esta cuestión de cuando, justo cuando ganó, o sea, aún saca el abierto de Estados Unidos, el Grand Slam, en 2018. Sí, fue en 2018. Ya, ok. Este, fue cuando se empezó a hablar en redes y en los medios de si era japonesa o no. Y aquí vemos también que hubo un gap generacional, siento yo, en el que, pues, la generación vieja, la gente mayor sobre todo, y obviamente algunos nacionalistas decían que no era japonés, que no se veía japonesa, no hablaba japonés, no sabía usar bien el idioma, no podía ser japonesa. O sea, no podía ser ella la primera japonesa en ganar un torneo de esa magnitud. Sí, y ahí empezamos a ver cómo no necesariamente se tiene que decir tan explícitamente el, no eres japonesa, que claro que sí hubo reacciones así. Uy, claro que sí. Sí, súper hubo, pero también hubo otro tipo de reacciones un poco más tirándole hacia la fetichización, o quizá más bien como el querer hacer entretenimiento a través de ella. Por ejemplo, aquí encontré este tuit. A ver, échatelo. Dice, no vive en Japón, no sabe nada de Japón, no habla el idioma, creció en Estados Unidos, es de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Puedes pensar que es japonesa, pero no se ve como una japonesa. Claro, y este tipo de opiniones no, pues no son raras. No, no, lamentablemente no son raras, ¿no? O sea, ya es de todo, ¿no? O sea, en Twitter japonés te puedes topar con varias de estas, de estas opiniones, ¿no? Por ejemplo, aquí está otra persona, ¿no? De que, pues, pues, es este... Esto fue de cuando trajo las... Cubrebocas. Cubrebocas de protesta por Black Lives Matter. Esa persona, pues, estaba tuiteando de, este... A ver, dices que antes de ser tenista eres una persona negra, afroamericana, bueno, descendencia africana. Este, ¿qué no se supone que eres japonesa, né? O sea, como poniendo a cuestionar esto, ¿no? De su protesta, entonces, se identifica como negra, como alguien de esa raza. No es japonesa, ¿no? Sí, y ahí empezamos a ver estas delimitaciones, estas, pues, barreras inventadas, obviamente, en las que alguien de raza negra no puede ser japonés, según esta persona en internet. Pero bueno, también quería mostrar que también hubo gente, ¿no? Que obviamente salió a defender a muchos jóvenes, ¿no? Que estaban ahí defendiéndola, que decían de que, bueno, pues, o sea, es que ella es, o sea, si es japonesa, que los dicen que no es japonesa, pues, o sea, no agarran la onda. Este, está representando a Japón. Este, ¿dónde creció? No importa. Lo que importa es la esencia, o sea, muchas cuestiones así que dices, o sea, hay diferentes opiniones, pero gran parte de la gente que la abrazó como un ídolo, que la abrazó como japonesa y que la defendió, fueron los jóvenes. Sí. Sí, 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 tiene muchísimos fans que son jóvenes. Eso a mí me encanta. Y de hecho, te lo mandé también una vez, ¿no? Te mandé una foto de un anuncio que vi nada más así caminando en la calle normal, donde estaba la carota hermosa de Naomi Osaka. Y te juro, verla tener tanta atención en Japón me pone muy feliz, porque creo que justamente por ser este tipo de imagen que, en la que se yuxtaponen tantos discursos, ella rompe con todos ellos. Wow, creo que es algo que súper hacía falta en Japón en general, en los medios japoneses. Ella trae a la mesa todas estas discusiones, igual que la Miss Japón, solamente por existir, ella ya está pateando traseros, muy cañón. Entonces, pues bueno, ver que tiene este apoyo de los jóvenes, que tiene apoyos de las marcas. Sí, más, por favor, más de eso, por favor. Pero, pero vamos con estos grandes momentos en los que, pues bueno, sí, Naomi Osaka, como lo mencioné. Sí, se estuvo defendiendo por mucho tiempo y después ella empujó y dijo, ya déjenme en paz. Pero, ¿por qué fue esto? Ah, claro. Porque a veces le hacían preguntas, perdón, pero estupidísimas. No, y nada que ver, ¿no? De hecho, justo cuando, una de las grandes críticas que hubo cuando vino a jugar al, pues al Abierto de Japón, fue que en las conferencias de prensa le preguntaban muy poco sobre el tenis en sí, sobre su juego, y le preguntaban más sobre ella como la curiosidad del mes. Sí, 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 sí. Y de hecho hubo una que se volvió viral, que aquí la tengo. Aquí va. Bueno, lo que le preguntaron fue que, bueno, la persona a la que se había, ella, enfrentado era ¿cómo se dice? no diestro, era zurdo entonces le preguntaron yo supongo que eso fue difícil ¿nos podrías explicar en japonés en tus propias palabras ¿qué tan difícil fue? y ella responde I'm gonna say it in English se los voy a responder en inglés y esto fue súper viral porque la verdad esa es como muy la pues yo le podría decir hasta como bullying de los medios con los que ella se había tenido que había tenido que aguantar por muchísimo tiempo y finalmente ella dijo no, la neta no y aquí viene esta cuestión que ella pues finalmente creció en Estados Unidos, su primer idioma es el inglés, pero ella entiende japonés no lo habla muy fluido pero lo entiende ¿no? y aquí lo vimos en la entrevista, no le tradujeron la pregunta, ella entendió qué onda pero y digo que también hay entrevistas en las que tiene a sus traductores o sea y es normal ¿no? digo eso no la hace menos japonesa ¿no? desde mi punto de vista pero el punto aquí es que tratan de ¿por qué la tratan de hacer que hablen japonés? y es que en los medios se corrió y esto de que ay es que como que no le sale muy bien ay como que es muy yo kawaii ay que que linda ella ¿no? y entonces se vuelve como un pues un clickbait digámoslo así ¿no? de hacerla hablar en japonés como como que es la misión de los reporteros que le mandaban hacerla hablar en japonés para tener su imagen de ella hablando en japonés y que eso sea como el el gancho ¿no? para generar clickbait para esto pero bueno ella no se siente cómoda ella inclusive como que le da pena porque sabe que no es muy fluida en japonés ¿no? entonces en ese momento le pone un alto de voy a contestar en inglés o sea te estoy entendiendo toda tu entrevista déjame hablar en inglés pero ajá y este fue el que se volvió viral pero antes o bueno después en ese mismo en ese mismo día otro medio le preguntó prácticamente lo mismo y le hizo la misma jalada aquí les va It's a bit of a really huge honor 改めて 今の気持ちを 日本語で表現するとしたら どんな 気持ちですか? 日本語 今の気持ちは なんか すごく嬉しいと ちょっと なんか びっくりした y ya bueno le preguntaron ahí nos podrías decir en japonés ¿cómo te sientes ahora? bueno le habían preguntado antes como sobre estar este sobre estar en la cima sobre que le vaya muy bien sobre todos sus honores y le dice bueno ahora en japonés nos podrías decir ¿cómo te sientes? y ahí fue cuando hicieron el zoom in y ella dice nihongo así en japonés como otra vez neta exacto sí 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 y también que una cuestión que pasó mucho es que cuando estaba haciendo en estas conferencias de prensas nuevamente ¿no? muchos medios le preguntaban cosas como ¿y qué vas a comer? y ya probaste comida japonesa y quieres quieres ir a pasear en Tokio ¿qué vas a hacer? o sea como acabo de ganar un torneo internacional ¿no? ¿qué chingado les importa? eso no es lo importante de de lo que está pasando aquí ¿no? o sea no estamos dando esta entrevista como de un programa de chismes esto es para este hablar sobre tenis y bueno por eso decimos que como que medio que no no directamente la atacan pero tiene cierta agresión su su actividad están partiendo de un punto bastante bueno que la segrega ¿no? como para hacerle notar que es diferente y hacerle notar a ella misma y a quienes estén viendo a los que estén consumiendo esta imagen de Naomi Osaka decirles mira como ella es diferente mira como no habla japonés mira sí igual igual y están diciendo que ay kawaii que bonito pero es viéndolo desde arriba viéndolo como desde ay sí mira como lo intenta exacto exacto es que ese es el punto ¿no? y que no es o sea vamos nuevamente lo que estamos repitiendo es vamos a repetir esta crear una imagen alrededor de solo un aspecto de las personas ¿no? y y en este caso viene mucho a ver como de vamos a tratar de explotar esta imagen de ella hablando japonés demostrarla como que no puede y que desnuevamente realza este debate de si es japonesa no es japonesa ve como es diferente ve como es otra está fuera del grupo ¿no? sí pero cuando ocurren otras cosas si la juzgan como si ella fuera japonesa como lo que ya habías mencionado tú antes cuando ella se pronunció a favor del movimiento de Black Lives Matter empezaron a oírse estas voces como de ay si no que muy japonesa y ahora estás como de que ahora resulta que Black Lives Matter o sea una u otra decidete entonces cuando les conviene sí japonés y cuando no este no cuando es controversial ah no entonces tú no eres japonesa ¿no? como o sea pues obviamente que es de descendencia africana ¿no? afro japonesa sí o sea claro que le va a importar Black Lives Matter claro es su vida la que está en peligro ¿no? o sea y de hecho esto tuvo mucho impacto en Japón porque obviamente también tiene sponsors ¿cómo se dice? ¿patrocinadores? ay sí perdón algunos patrocinadores japoneses dijeron oye 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 por ahí no va nosotros no te estamos patrocinando para que estés hablando de terrorismo porque así fue como lo lo vieron o vendieron el Black Lives Matter aquí que todas las manifestaciones todo estaba usando era como que terrorismo como como motines que estaba pasando ¿no? y que inclusive hasta hubo un escándalo por cómo NHK lo mostró en televisión diciendo que eran motines mostrando que la gente afroamericana pues de una versión muy caricaturizada estereotipada sin realmente dar a entender cuál era el problema ¿no? el meollo del asunto sí y y que bueno o sea fue eso llevó hasta NHK a disculparse ¿no? así fue como lo mostraron estaban reproduciendo esta imagen que bueno también tiene toda su historia ¿no? de el negro o la mujer negra enojada que son temperamentales que son irracionales NHK lo estaba completamente reproduciendo para hablar de Black Lives Matter y por eso fue que se tomó o bueno que se reforzó la idea de pensar que esto no era una pues una manifestación legítima sino que era terrorismo era violencia porque pues bueno mira nomás estas personas irracionales horrible exacto 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 ¿no? y que inclusive repetían es que ese tipo de racismo no existe en Japón eso o sea pero si en eso o sea ¿cómo te importa Black Lives Matter si se ve que no eres japonesa? o sea si fueras japonesa entenderías que no hay racismo en Japón a ver a ver a ver creo que te das cuenta del racismo que está que trae tu frase lo que acabas de decir en primera en primera te estás escuchando o sea como sí 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 y bueno ahí Naomi Osaka dijo no me importa y ella siguió y siguió utilizando sus cubrebocas y al final pues no sé qué habrá pasado con los patrocinadores de hecho pues no creo que los haya perdido digo y si los perdió pues digo tiene a Nike tiene a Adidas tiene otro o sea es una de las figuras más grandes del tenis a nivel mundial sí y ni si ya no quiere que salgan sus sopitas pues va a seguir vendiendo Nike ajá y de hecho este año la nombraron embajadora de Louis Vuitton tomen eso perros o sea si tú no la quieres le sobran patrocinadores claro 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 y además es eso que creo que una de las cuestiones que son muy importantes que hemos dicho de que ella les ha contestado de que no tiene miedo a todas estas cuestiones creo que de cierta manera también por eso los jóvenes se identifican con ella porque es una actitud que es muy difícil de tener aquí en Japón como ya hemos hablado mucho muchas veces Japón es una cultura colectivista esa idea de sobresalir de ser diferente de ser pues no como que no se promueve mucho y como que es bueno hay casos hasta de gente que tiene el cabello café natural castello natural y los obligan a pintárselo de negro para ir a la escuela estas cuestiones que vienen del mito de una sola etnia de que todos somos iguales entonces muchas veces la juventud se siente pues apresada oprimida de no poder romper ese 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 mito de bueno pues es que si te toca hacer esto y eso es lo que tú tienes que hacer de poder contrarrestar esa fuerza del del grupo de la colectividad no y Naomi Osaka es lo que está haciendo en este momento y por eso es que se ha vuelto una figura tan admirada por los jóvenes porque está de cierta manera poniendo una voz a decirle a toda esa pues sí toda esa gente que tiene esos mitos de tienes que cumplir con tu papel tienes que hacer esto que no no voy a cumplir con mi papel no voy a cumplir con eso yo voy a ser yo y yo me voy a identificar como yo quiero identificarme sí sí y por eso es que yo soy mega fan de Naomi Osaka y como fan les voy a compartir esto mirenla aquí no más preciosa como embajadora de Louis Vuitton Young ve la no más además su fashion sense perdón pero super 10 claro que sí tiene muy muy buen estilo de de la moda y algo que también porque ahora nos creo que nos hemos abogado mucho a Juan pero inclusive también con medios internacionales la ha armado porque por ejemplo la primera vez que apareció en Ellen DeGeneres ella como que le puso un 4 ahí de que que artista te gusta y lo voy a tweet o sea como que mucha presión y la puso muy nerviosa y la siguiente vez que volvió a estar a entrevistada sí le dijo oye es que te manchaste esa vez o sea me pusiste en 4 hiciste eso eso es como medio bullying y fue así como como pum o sea cuando mucha gente no no yo creo que porque es Ellen DeGeneres hubiera atrevido a decirle algo pues ella sí le dijo algo como de pues te pasaste de lanza sí 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 incluso en general no nada más como una figura de una celebridad japonesa que tiene como todas estas capas de significado también como celebridad en sí misma el demostrar que pues se vale decir que no o sea de oye es que neta hoy hoy no voy a dar esta entrevista o oye la vez pasada como con Ellen te pasaste poner un límite es algo que no siempre se aplaude digamos por las celebridades como que normalmente se cree que ellos nos deben en todo porque nosotros somos los que consumimos sus películas los que nosotros compramos sus sus CDs cuando compramos CDs en mix up o los que pagamos la suscripción a Spotify o lo que sea crees que ellos te deben todo el entretenimiento y que no debe de haber límites en tu acceso a ellos a información sobre ellos y que ella lo haga de forma tan natural otra vez me pongo de pie sí por favor más de eso es que además es eso de cierta manera es eso ha traído representatividad a quienes no estaban representados sí porque no solo es es o sea vamos a ver está representando a las mujeres está representando a la gente de de color está representando a la gente que es de dos razas ¿no? birracial ¿no? de descendiente está representando a los jóvenes y entonces eso es lo que le hace a una figura tan importante y tan necesaria en los medios japoneses y internacionales actualmente porque está o sea y quiero que me gustaría mucho que los se den cuenta de todas las voces de la interseccionalidad de voces que recaen sobre ella ¿no? sobre su experiencia y si bien es cierto como ella me ha dicho en muchas entrevistas yo soy yo y yo me identifico como yo quiero pero también ella es consciente de esas voces que ella está representando sí si por eso también muestra tan abiertamente su apoyo por ejemplo a Black Lives Matter o por ejemplo cuando ocurrió esto lo que mencionamos antes ¿no? de cuando Nissin hizo este anuncio con ella animada así fue como la representaron y ella dijo no, 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 no espérense que no se dan cuenta de que en sus palabras I am tan eso es bastante obvio ella mismo lo dijo no, o sea es obvio I am tan es bastante obvio yo tengo la piel oscura es obvio ¿cómo puede ser que hayan decidido ponerme así? y al final Nissin se disculpó habló con ella y creo que quitaron el anuncio ¿no? en ese mismo momento sí también también pasó fíjate lo de un par de un dúo de comediantes que se burló creo que lo mencionamos también en 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 un episodio pasado cuando bueno ya habíamos hablado de Naomi Osaka pero somos muy fans de ella ay sí pero básicamente este este dúo japonés de a veces estoy tratando de encontrar el artículo pero bueno dijeron que estaba demasiado 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 quemadita ¿no? me suena debía lavarse con cloro uy los comediantes se llaman este Amazo ¿no? ese es como su su nombre de 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 comedia aquí están déjenles muestro una foto de ellos aquí están ¿no? ah ok ya si las ubico si 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 y bueno pues lo que dijeron es que Naomi Osaka necesita cloro blanqueador horrible 2021 esos comentarios todavía haciéndose y este justo después de que ganó el abierto del pacífico este pues dijeron que está demasiado quemadita demasiado bronceada y pues que le hace le hace hace mucho pues que le hace falta que se eche un blanqueador ¿no? uy y eso después al principio dijeron que no se iban a disculpar como que no no querían disculparse ¿no? este pero después la agencia de ellos de Watanabe se disculpó abiertamente y ellas después dijeron eso ¿no? de que pues nos disculpamos por lo que ellos dijeron y la empresa también dijo bueno es que no la supervisamos de la manera correcta pero todo esto viene a partir pues del escándalo que se hizo porque pues no están hablando de la diversidad ¿no? y es lo que estábamos hablando hace rato de cómo el hafu se vuelve reducido a una sola cuestión y pues se le se le señala como el otro como el que está diferente como una forma de burla ¿no? y bueno en general pues este este dúo que dijo que uy que está muy bronceadita muy quemadita que se debe de blanquear y entonces nuevamente ¿no? como estábamos hablando de que los hafu de como los otros los que se burlan pero se estuvieron callados durante un tiempo y en eso les contesta Naomi Osaka ¿no? de pues demasiado que utilizó eso Naomi Osaka para hacer un plug de uno de sus patrocinadores de Shiseido que es una marca de maquillaje y dijo pues no saben que como que están tontos ¿no? that's wild no saben que utilizo el protector solar de Shiseido y nunca 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 me bronceo nunca tengo una quemada por el sol ¿no? nunca me quemo si si y es lo que te decía ahorita que si regresa si se defiende pero lo hace de una forma como súper concisa y como que nunca se va a insultar nunca les regresa nunca les paga con la misma moneda pues no 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 lo hace de una manera muy inteligente y lo hace de una manera muy real ¿no? simplemente ahorita que se acaba de salir del abierto francés que pues lo hizo por su salud mental que ella habló sobre la depresión sobre todo lo que está pasando y que no quiere pasar con todo lo 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 de los medios en el momento en que trataron de obligarla a regresar a los medios lo que ella dijo ah no me van a obligar me salgo y eso provocó más ruido a que se hubiera regresado o que se les hubiera contestado inmediatamente sí y creo que eso es como de lo último que ha ocurrido con Naomi Osaka ¿no? fue de hecho este mes creo que sí se salió de dar una de estas ruedas de prensa donde ya como vimos seguramente le iban a volver a preguntar cosas irrelevantes a su carrera y ella de plano dijo no zafo le quisieron cobrar no le cobraron de hecho ¿no? una una multa no me acuerdo de 15 mil dólares eso era un montón y ella dijo ay sí 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 ya lo que quieras este ya no voy a estarle dando más energía a todo esto simplemente me voy a salir para que toda la conversación regrese al tenis que es lo que realmente importa que es justamente su punto desde el principio así de a mí háblenme de mi carrera del tenis que es de todos mis méritos que hago en el tenis no no me estén hablando de que si hay habla Nihongo muy kawaii no entonces bueno esto fue el último que hizo y también ahorita lo que estás mostrando es de lo de lo último que ha hecho aquí en cultura pop que es la nueva heroína de un manga que está saliendo en la revista Nakayoshi que es pues una tipo como la shonen jump pero hacia niñas y básicamente es la que representa a la tierra en un torneo de tenis intergaláctico y se llama Naomi también Naomi qué Naomi Tenkaichi es este como como la la mejor en el bueno sí aquí mismo como la mejor en el mundo la mejor sobre debajo debajo de los cielos no o sea que no hay nadie como ella sí me encanta y este es un uno de los resultados de sus respuestas tan activas de haber dicho no yo no yo no tengo el pelo así yo no soy rubia yo soy de yo soy morena a mí representenme así y al final logró que exista esta representación y no nada más por ella no porque se llame tal cual Naomi y sea tenista no sino que esto en sí da una imagen en la cultura popular en las chicas y bueno las personas en general que vayan a consumir este manga van a darse cuenta de que la protagonista la heroína es una persona que se que no es la normativa no es el héroe que siempre has visto no es la heroína de siempre es una chica que tiene el cabello de esta forma que tiene la piel bronceada que es tenista que es una mujer en el tenis eso está dando muchísimos mensajes y todo esto ha sido gracias a que Naomi Osaka ha dicho si no si no no y es eso no o sea creo que algo que tenemos que aprender de el caso de Naomi Osaka son dos bueno son varias cosas la primera la representatividad en los medios importa e importa muchísimo no y hay muchas chicas que ven que pueden hacer algo que es diferente y hay gente que es Jafu que se identifica con ella que ve que puede salir adelante independientemente de como la traten de señalizar por su doble por su virracialidad o tenemos también a mujeres que se inspiran por ella jóvenes que ven que pueden contestarle para el sistema que pueden ir en contra del sistema entonces la representatividad de los medios importa importa muchísimo y creo que Naomi ha tomado muy bien su papel como esa voz disidente que muchas veces nos hace falta aquí en Japón no muchas veces vemos que estrellas artistas y eso aunque personalmente no estén de acuerdo con lo que está pasando no van a decir nada porque se tiene no se rompe esa armonía no alguna vez platicando con una amiga japonesa era ella escribía para IG en Japón y muchos críticos de animación pero platicamos sobre los medios japoneses y yo le pregunté un día a ver algo que yo hasta la fecha sigo sin entender es ¿por qué solo hay programas de comida? y lo primero que ella me dijo es porque la comida no te causa no rompe la armonía si hablan de política si hablan de problemas sociales la gente se pelea pero si sacan comida nadie se va a pelear entonces los medios ya desde antes traen una agenda de no mostrar algo que conflictúe ya 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 nunca lo había pensado así me choca la tele en general pero bueno perdón no no me lo saca viene y rompe con eso y lo hace de una manera muy elegante como tú dices no les responde con la misma moneda y creo que algo que yo añadiría a esto es que si no nada más es una figura disidente sino que ha mostrado que es productivo ser disidente porque también hemos hablado de otras subculturas ¿no? por ejemplo cuando hablábamos de diferentes tipos de masculinidad cuando hablamos de movimientos o subculturas entre los jóvenes que decían que bueno yo ya no quiero trabajar de tiempo completo aquí y entregarle toda mi vida a la compañía pero al final de cuentas son personas que la sociedad japonesa ha segregado que los los ve como de si si tienes una propuesta diferente a la mía pero es una propuesta inferior y a la que nadie debería de aspirar pero aquí Naomi Osaka lo que está demostrando es que ser disidente y que pues decir que no y luchar por tu propia identidad y por tener el poder de hecho de definir tú misma tu propia identidad es productivo y que es productivo rápido no es algo que vayan a ver las siguientes generaciones ¿no? ella ya está impactando en los niños de ahora exacto exacto y eso sobre todo eso creo que es muy importante acabas de dar en el clavo es que está impactando en los niños de ahora o sea el ver que la mejor deportista a nivel nacional es alguien con estas interseccionalidades que los tengo que repetir muchas interseccionalidades cambia la perspectiva y es lo que necesitamos aquí ¿no? para que las si queremos que las cosas mejoren tenemos que darles estos espacios y ella los está consiguiendo sí 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 por eso es que somos turbo fans de Naomi Osaka sí 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 más de ella por favor no me voy a cansar jamás y de hecho quería mostrarles este último anuncio que para mí retrata muy cañón todo lo que hemos dicho el día de hoy ahí les va no me Osaka baby Naomi ¿Quién es tan ¿Quién es tan que eres más rival? ¿Quién es tan que eres más rival? ¿Quién es tan que eres más rival? ¿Quién es tan o american? ¿Quién es tan Uff, 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 uff. Uff, pero quiero apuntar las preguntas que les hacían, ¿no? ¿Puedes hablar en japonés? ¿Qué comiste en Japón? O sea, esa fue su respuesta a todos esos medios de... Y bueno, todas estas preguntas que salieron aquí están basadas en hechos reales, en los que ya estuvimos explicando ahora. Y bueno, pues creo que ya no sé si quieres algo más que agregar. ¡Naomi! ¡Veta Mané y Kakuen, por favor! ¡Tienes aquí dos fans! Sí, sí, por favor, acéptanos una entrevista. ¡Ay, sí, por favor! Un retweet, algo. Un retweet, un tweet, algo. ¡Validame! Sí, es todo lo que tengo que decir. Te amo, Naomi Osaka. Vamos a Naomi Osaka. Mira, me acordé de una foto porque sabemos. Naomi Osaka es la heroína que estamos esperando. Ajá. Es la heroína que estamos esperando. que hasta la naturaleza sabe. ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es ella! ¿Eh? Este... Y ahí les va. ¡Ah, no! ¡Maldición! Espera. ¡Bella! Hasta las mariposas la aman. Solo quiero poner eso en evidencia. ¡Vela allí! ¡Oh! Es como nada. ¡Ay, no! Sí, ay, perdón, perdón los que estén escuchando nada más y no estén viendo el video. Tienen que ver este video precioso. Busquen, busquen, este... Ay, ya vería aquí mi... Ay, eso. Sí. Tienen que ver a Naomi Osaka porque es... Sí. Y sobre todo seguirla. Seguirla porque creo que va a dar mucho de qué hablar ahorita en las Olimpiadas. Que no sé si esperemos que no pasen, pero si pasan, pues va a dar mucho de qué hablar. Y que también ella va a ser... O sea, como que si quieren ver como de las nuevas voces japonesas que están tratando de romper esto, pues con la tradición. Creo que ella es como que el mejor ejemplo. Sí, eso. Creo que sería un buen punto. Síganla. Si no la están siguiendo, síganla porque ahí está el futuro. Naomi Osaka. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por esta clase. ¿Redes sociales? Sí. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como Lisander1, todo junto. Y a ti. A mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Granpa. Y nos pueden encontrar en el Facebook de Edo Hakase o World Meet Japan porque así es como se llamaba antes. Lo pueden encontrar ahí en Facebook y también obviamente en el canal de YouTube de Edo Hakase. Y ya saben, si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube para que vean los videos de Naomi Osaka bebé. Y también vayan, y si nos vieron en YouTube, denle una escuchadita después en Spotify o en iTunes, bueno, en Apple Podcast o en alguna otra plataforma para que pues tengamos más variedad. Y también no se les olvide de dejar los comentarios porque mientras más comentarios, más debate, más, más chido se ponga el de la, 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 la chorcha, pues más, más posibles hay de que nos vean. Entonces un like, un like, un me gusta, comentario, suscríbanse y denle la campanita pues para que sepan cuando hay un nuevo episodio. Y bueno, también si ustedes tienen otro momento favorito de Naomi Osaka u otra figura. Sí, otra figura que ustedes consideren que exacto, claro, claro que sí, porque pues aquí aceptamos la voz de todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí. Entonces pues enséñanos, enséñanos alguna otra figura que ustedes admiren. Y si no han seguido a Naomi Osaka, pues síganla y díganos qué les parece. Sí, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo, banda. Bye. Bye, bye. Ya vayan hacia el recreo. Chichín. Fui, fui. Dai. Yo. Fui. 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 Chichi. Fui. Fui. Dama. Fui. 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 Yorush. Dina-min. V-dream. Ha-tara.